Os recuerdo rápidamente que si os gustan las bebidas tipo Monster, Red Bull y demás, yo promociono unas, ZDrinks, tenéis el link en la descripción, que con mi código os hacen un descuento increíble, además de que ya de por sí son muy baratas. A ver, se le laguea porque juegan un portátil como tú. Ah, pues a ver si son los portátiles van a 9 de ping. Ya, es curioso. ¿Dónde está ese puto dron, tío? No hay conexión. Coño, está el dron de garaje. Ay, que te miro la cam... Ay, la rompieron. No sabemos lo que hay. Pues prepáralo, por si acaso. Nomad, también abre en garaje. Esta peña va bien, eh. Pero, Elvis, estos... Los Jäggers son para Miguel. Elvis, no para mí. Dos para ti y uno para él. Mejor dos para mí, pero uno para Sala, está bien. Ahí está. Va bueno. Pues... Garaje, que estaba dicho. ¿Es Maverick o qué? Está afuera, está afuera. Ambre, chao. Por en garaje, también. A ver, te han... Te hayo en garaje, hechos. ¿Garaje abajo, debajo tuyo? Nada, hay brecha. Me le sacan, tío. Escaleras... Igual zampa cepo. De garaje, eh. No conste. Pero un poco... El escalero es tuyo. Un garaje, ok. Un bridge. Eh, eh. Frost trap, un garaje. On the stairs. On the stairs. Se zampó al cepo. No lo puedes matar desde ahí, ¿no? No. Vale, da igual. Está medio jodido. Tiene que ir a rastrear. Lo he dicho a pintre. Un bridge, un garaje, bro. ¿Pero por qué está picando así? Al revés, giri. Hay uno en... Constru, ¿sí? Constru. Es que a ver si el giri... Ah, eso es. Si te tumbas, debes las piernas. Claro. Garaje, el último. I think garage is the last guy. No, no. Constru no. No, no. Garaje, garaje. Es el que se ha tragado el cepo. Garaje, David, garaje. Ya, ya, pero... Si lo tiene al lado, guiri. Lo tiene al lado. ¿Está en punto? No, está en la... Ahí está. Vale, buena. Guys! We're so pro! We are, we are. Ay, las hatches. Tu puta madre. No can't do it. No, no. No, no, no. No, no. Te pongo dos fendries. Ah, y, eh, no. Oh, no. No, no, no. Por si quieres jugar en algo. Un poco más atrás. ¿A quién le dices? Tengo miedo Venga, Zyber, que aproveche Comen milanes Mucha humedad Ah, vale, le dices Droneando bar Barro, dos drones Cámara rota Estás arriba, estoy muy jodido Voy a intentar subir a ayudarte Vale, me bajo Ah, hay uno en main Nada, hay uno, ¿no? No, joder, sí One on bar One top Germany Qué raro atacar, macho Vale, están abriendo motos ya Tiene salido un Fenrir ¿Dónde? No, le digo a Zor ¿Dónde está? Me he metido la Nomad, tío ¿Pobre de hielo? Ahí está, quitada ¿Y la Nomad? ¿Y la Nomad? ¿Qué? No lo acepté Pico Todavía están arriba en Germany Droneando Y gente en el hatch de Barro Y uno en azules ¿De dónde ha ido ese Pepo? Ah no, uno arriba en chaquetas En hatch de chaquetas 40 segundos Se tropea main O main Troping main Coño, que es que está Coño, me ha matado desde motos Elvis, perro No Dímelo Imposible Main, main, main Te cola, hasta cola Main, main Tu main, tu main Pushing Moto, moto Moto Dale, main Pico imposible, cabrón Aquí hay más bendita Sí, sí También te me ha bendito Joder, los Judas ¿Quién es peor si el enemigo? Y estaba atorrayado Digo, ¿desde dónde me están disparando? Pensando que había vertical Y no lo había visto Y me mataron desde atrás, tío No, creo que lo vi todo Cuando me hackearon la cuenta Quitaron los modders De vuelta Como no pasas por aquí ¿Te vas a... Debajo, amigo? Eh, sí ¿Dónde? Me mata abajo, creo Sí La muerte es tuya Tuya, cool Voy a ver si desengancho desde abajo Estoy muy jodido, me voy a morir No, David Tú eres mejor que ellos Nadie en construcción, ahí uno Tío, hay nadie en brecha Vienen por detrás Por la otra, por... Coming from... Construction No, no, no han brechao Hay tres que van por construcción Sí, había un jambo aquí, pero... Construction Construction, arco No hay servidores No hay servidores No hay servidores Vale Elis achara una bomba, vos ya sabe que facer Construcción, si puedes rotar puestaña bien Terías unos cuantos, yo creo Sí ¿Qué pensáis? Es que hay nomad Lo intento con nomad ¿Dónde está la puerta? ¿Podéis penear la puerta de puntos? Creo que es ahí, ¿no? ¿Es ahí? Espera Sí, ¿está ahí la bomba? Ahí, ¿no? Un C4 ha puesto Un C4 en esa... Un mapa a toda la derecha Drone, contra un punto No hay nomad ahí Donde lo ha puesto Ahí Vale, es que la pone mal Yo haciendo aquí, ¿sabes? Un vertical top práctico Para quitar a la nomad ¡Alemania! 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 ¡La mataba a la luna! ¡Aufristen, chuk! ¡Alemania! ¡Ah! Se ha colado uno Vale, Alemania Ainda resta un agente inimigo vivo. Cúbrele, Elvis, que está... Es que ese pavo estaba abajo la última vez que leí. C4 del carajo, ¿eh? Ay, ya hace... ¿Qué es el C4? El C4 que dejé abajo. ¿Qué es esto? ¿Qué están viendo a mis ojos? A ver, a ver, a ver una Zorna aquí, ¿no? No, no, no sé. Ahí, muerto. Vale, lo que pasa es que... ¿Cómo? Me da de cadera en la cabeza el trozo mierda. A ver, se puede abrir, pero... A ver, se puede abrir, pero... A Zorna. Finish. Yeah, Zorna está en el carajo, en el catwalk. Construcción. Ha cogido el garaje, Giri. ¿Recuerdas la cámara? Construcción y B. Dos personas. La cámara, la cámara, la cámara. Deca'm. Deca'm, bro. Deca'm, bro. La cámara está el conque, ¿eh? Deca'm of garbage. Sí, pero no lo está rompiendo. A ver, pues... Y ya está en la habitación. ...el interés de la fe del planteo. Pues a ver, puede haber un C4 de multe, pero no hay, porque tenemos uno de abajo, a ver tienes uno en rojo, en rojo te lo quitan, quítate a ese, no, pues que coño están todos aquí en la otra bomba, lo viste, ese va para rojo, te van a intentar tirar el C4 de abajo, no, es el Vigil, no, sube rojas, Vigil, Vigil sube rojas, enganchale a la que sube, la ha visto, es que la ha visto ahí, pero, me tienes al lado, eh, me tienes, no, no, ¿la dónde? Pues ahí se lo está viendo, como a ti, al fondo, construcción, rojas, bueno, rojas, caraje, caraje, puede ser, si, caraje, 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 lindo, 20 segundos, y antes estaba en habitaciones, esa movida, no, casi, 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 wow, tío, que kill más easy habíamos tenido ahí, no me lo puedo creer, Cuidado que hay varios Pero que le he dado en la cabeza Puta madre que juego 113 Madre mía Me pego un poco en el cráneo Que lo han visto hasta los chinos negros Que van tan altos de pino Ahora me acabo de dar cuenta Estos deben de ser de Arabia Estoy reforzando ahora Mírame esta cámara Por favor A ver Como mal el chat de voz en rojo Quiero que me pongan lo de toxicidad A ver esa Pues el back esta Es que esta todo blue reforzado Pero que chiste de mal gusto es este Está reforzado todo ¿Tenéis breacher? Hay que acordarse de los Kapkans Detrás de la caja Al fondo, al fondo del túnel No hay pixel de túnel Casi todo Muerto dentro de la bomba Cuidado que esta es muy low Yo creo que si se reholdeas David le quitas el casco ¿Ves? Es que piquea muchísimo ese tío A él a esa me lo piquea todo Se ha metido David Lo he echado para plantar No puses mucho David Va a plantar Corta ahí Ram, ¿vale? Él está cortando desde el church ¿Buena? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Elvis? ¿Dónde? ¿Elvis? ¿En qué? ¿Dónde está? Vamos, vamos, se va Está cerrado el blue, ¿vale? O sea que solo te puede venir por ahí, David Ahí, ya está Lo tienes cortado ahí No Se me ha colado, no sé No te muevas, no te muevas No te muevas Que tendrá que piquearte Ahí, ahí Dale, dale, dale Tira, tira, tira Corre, corre Le gusta hacerme sufrir a este chaval Madre mía Ahora no lo voy a hacer Recurso el lag, tú Vaya, Aime Ya te he dicho yo que soy maincam Ay, Dios Por favor, Redes Cómprate un ordenador No te muevas Oye ¡Gracias!